El gobernador del estado, Arturo Núñez Jiménez, y la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIF Tabasco, Marta Lilia López Aguilera, encabezaron el acto inaugural del cuarto de estimulación multisensorial del Centro de Recursos para la Atención Integral del Espectro de Autismo, CREAT, el cual beneficiará a 122 niños que acuden a estas instalaciones. Un millón 908 mil pesos fue la inversión total de las adecuaciones, remodelación y creación del cuarto de estimulación del CREAT, el cual fue donado por la empresa PPG Comex y Pinturas Arquitectónicas, en beneficio del único centro a nivel nacional que ofrece de manera gratuita atención a pequeños que presentan el padecimiento de espectro autista. El gobernador del estado, Arturo Núñez Jiménez, reconoció los apoyos otorgados mediante el donativo, además del trabajo que realiza el personal del CREAT, en beneficio de los niños que acuden al centro, con quienes se comprometió a seguir contribuyendo a su desarrollo. A los alumnos y a las alumnas del CREAT, que estamos muy pendientes de ellos, que no están solos, y que a partir de su esfuerzo estamos seguros que van a mejorar su condición y su calidad de vida. de eso se trata. Y de esa manera, no sólo estaremos apoyando a quienes lo requieren en este centro, sino también proyectando algo que hace falta mucho en la sociedad de nuestro tiempo, que a veces, sin que se haya buscado deliberadamente, el avance tecnológico afecta. que es la proyección y la protección de los valores. Desde el gobierno hacemos nuestra parte de esfuerzo, pero lo que ustedes hacen, por el tiempo que le dedican, por la atención, por el cariño y el amor que les canalizan, nuestro reconocimiento pleno. Ustedes son los mejores aliados de nuestros discapacitados y de nuestras personas con disfuncionalidad. Por su parte, el director comercial PPG Comex y vicepresidente de pinturas arquitectónicas, Henrik Bergström, reconoció el trabajo que realiza Tabasco en favor de la niñez. Esta rehabilitación del Centro de Recursos para la Atención Integral del Espectro de Autismo reunió a más de 150 voluntarios de PPG Comex y de Grupo Pinturerías haciendo este trabajo de equipo que acabamos de escuchar, que ha sido muy, muy beneficioso en todos los sentidos. Las autoridades realizaron el corte inaugural del cuarto y develación de la placa conmemorativa. Las autoridades además realizaron un recorrido a Porto del CRIAT para constatar el trabajo realizado que contribuye a mejorar los espacios de vida y educación de los niños. Durante la remodelación colaboraron de manera voluntaria 150 personas de la empresa comercial PPG Comex, además de voluntarios del DIF Tabasco y padres de familia. Con imágenes de Javier Martínez, Marisol Mateos, Noticias TVT.